aquí le sacamos las tortillas, esta lista y bueno aquí vamos a comer unos frijoles de hecha mierda, barro, gracias aquí en ese delicioso yo hice unos tortillos hechos a manos y una soda de jumex y siempre les saludo y comienzo comidas un frijol blanco, super delicioso jalapeña Puede ser el